Cuando las horas se me van Sin mirarte Me desespero Y es que me muero Por buscarte Que tienes tú En tu mirada En tu cuerpo Y en tu piel Tienes tus labios Para ser en él Ese dice Si era que estoy enamorado Y no me había dado cuenta Si era que era por tu belleza Que había perdido la cabeza ¿Será que estoy enamorado? Pues tienes tantas cosas Buenas Mi corazón es quien te habla Mi reina Mi reina Amor amado Y no me había dado cuenta ¿Será que era por tu belleza Que había perdido la cabeza? ¿Será que estoy enamorado? Pues tienes tantas cosas buenas Mi corazón es quien te habla Mi reina Mi reina Mi reina Mi reina Y no me había dado cuenta Mi reina Y no me ha dado cuenta Mi reina Mi reina pero te metiste te metiste y si eres enamorado tambien cantamos eso tambien recordando siempre que hay el camacho y yo he visto con los comentarios de quien mas pide cancion quizas es de el de el camacho porque aunque no nos respondan los comentarios nosotros siempre estamos ahi estamos viendo y leyendo y aqui no se puede responder por cuestiones de la señal entonces yo para ahi los a subir no los subo aqui en mi casa por si no hay señal entonces aqui en mi casa voy por alla abajito solo subir el video entonces ya para responder comentarios tendria que ir otra vuelta alla y aca entonces no se puede por eso si entonces este alli a que no respondamos comentarios pero siempre nos estamos pendientes leyendo ah si ahi los miramos siempre comenten porque nosotros siempre los miramos y estamos viendo que canciones que nos piden que nos podemos pues la cantamos y la que no hacemos la lucha y estamos haciendo la lucha para aprenderlo entonces comenten que canciones mas quieren escuchar y comenten si quieren que cante de aca el compadre oi Y aquí están los videos de donde sale matando acá el... Ah, y me pedí un medias negras, pero esa ya la cantamos. Por ahí está un video de estos recientes. Ahí la pueden buscar. Saludos para... Vicente Fernández. Él la pidió hasta ahorita, me acordé. Vicente Fernández. Ah. ¿Qué me llama? Vicente Fernández, ajá. Sí, así me llama. No, este... Oye, no, no. Ahí están dos conceptos de te metiste. No sé, no recuerdo el nombre de quién la pidió, pero ahí la han pedido. Igual forman las otras. Están otras dos que yo vení tomando captura, pero no sé. No sé. Y si quieren alguna nueva también de esas. De todos modos. De todos modos. De todos modos. Ajá, de un... Por lo menos eso así. Oye, si no quieren... No. No, no, no. No, no. ¿Qué me llaman? ¡En qué llaman? Ya. No. No, no. Que llaman. Oye, eso. ¡Y si no lo haces, sí, sin... No. 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 Ahí está, ahí les queda solo la traducción de vosotros. Entonces, cualquier canción que quieran escuchar. Ahí estamos a las órdenes. Vaya bien, no estemos enfermos, no es broma. Sí, porque ahí no, 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 no. Para el otro video les vamos a traer una canción de Inglaterra a la disco. Ah, sí. Para recordar siempre las que recuerdas. Así es. Venimos a nuestro video hoy. Adiós. Adiós. Si bien entonces te metiste a cargo aquí con Maguilla. Como Maguilla dice... Como te pago, llorando noche, todas las veces que me has hecho tan feliz. Tú me entregas totalmente, que demuestras que eres solo para mí. Como te digo, como te explico, que necesito estar haciendo un sonreír. No puedo ver tu carita, desplazada por el canto y la tristeza, porque me ponía a sufrir. Y te metiste sobre la mente en mi vida. Y te metiste sobre la mente en mi vida. No hay un momento que no es que pensar en ti. Me emocionaste, me enamoraste, y hoy soy solo para ti. No hay un momento que no es de poder, te metiste sobre mi vida. que necesito estar sentiendo un sonreír. No puedo ver tu carita destrozada por el canto y la tristeza por el que me ponía a sufrir. Y te mentiste completamente en mi vida, hay un momento que no estoy pensando en ti. Y te mentiste sobre el agua entre mis manos para quedarte siempre, siempre junto a mí. Y te mentiste así como no queriendo, me inocenaste, me atraste, hoy soy solo para ti. Te mentiste así como no queriendo, y me atraste, 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 me atraste me atraste. Gracias.